Música Suena tanto que es un bronco con un cuadro de callejero Como suena una tristeza que ha batido corazón Y si besa a mi querida no le digas que la quiero Porque ella me da vergüenza de pensar en su traición Suena tango y psicoludo es que baila tu sonido No le digas que me oíste tu rezongo acompañada Yo no quiero que ella sepa las angustias que he sufrido Y que desde aquella tarde no hago más que soy osado Melancólico testigo y el único amigo de mi soledad En las vueltas del destino quizá en mi camino la vuelva a encontrar En las vueltas del destino quizá en mi camino la vuelva a encontrar Melancólico testigo y el único amigo de mi soledad En las vueltas del destino quizá en mi camino la vuelva a encontrar En las vueltas del destino quizá en mi camino la vuelva a encontrar En las vueltas del destino quizá en mi camino la vuelva a encontrar Gracias.